No puedo seguir así, sin ti ni de ahí Porque no te pierdas cuando te pasaré Te sigo buscando de mujer y me dejé No te puedo, no me enamoré De lo que tú quieres sentir Voy a enloquecerme y yo ya no sabré Eres la primera vez que tú no sabré No te puedo, no me enamoré Y siempre vivirá la vida No, no, no No te puedo, no me enamoré No te puedo, no me enamoré No te puedo, no me enamoré Y siempre vivirá la vida Y siempre vivirá la vida No te puedo, no me enamoré Te sigo buscando de mujer y me dejé No te puedo, no me enamoré De lo que tú quieres sentir Voy a enloquecerme y yo ya no sabré Eres la primera vez que tú no sabré No te puedo, no me enamoré Y siempre vivirá la vida No te puedo, no me enamoré No, 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 no No, 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 no Y me pones la canción que recuerda contigo Y llega esta noche que tú bailarás sin mí Y me tiras en mí Y aunque lo intente no encuentro la salida No es tan bueno en amor Ay, 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 ay Voy a enloquezarme, yo ya lo sabía Ay, ay, ay Sin ti no hay vida Sin ti no hay vida Oh, 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 oh